Estamos donde vos querés. Malditos Verdes, el programa que te trae todo lo que tenés que saber de la cultura pop. Videojuegos, cine y anime. Quedate hasta las 17. Estamos de regreso en este hermoso programa. Están sucediendo cosas que no sé si tengo que preguntar, tengo que no preguntar, tengo que esperar. No, así como natural. ¿Tengo que fingir demencia? Sí, tenés que fingir demencia. Perfecto, vamos a fingir demencia entonces. No, 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 van a suceder cosas. Así como natural, tío. Así como natural. Y bueno, hay que naturalizarlo, sí. Naturalizar la situación. ¿Me querés dar un poco de contexto? No, nada. Yo siento que me encontró, tengo calor y dije, bueno, voy a estar más fresco si me vengo a la playa, ¿no? Ah, bueno. Y dije, bueno, esto es un gran medio. Es un medio con muchas posibilidades tecnológicas. ¿Qué haces de jean en la playa? Pasa que uno sale con lo opuesto. ¿Me hacés acordar a Mirta, viste, cuando hacía los programas de verano? Que los hacía tipo en la terraza de Mar del Plata. Bueno, la inspiración es justamente la señora Mirta Legrán. Entonces dije, bueno, por ahí acá pega un poco más el viento. Puedo escucharla con una de Mati un poco mejor. Nos veo ustedes acá. Hace mucho que no hago ahí algo con el croma. Cuando quieras, corazón, esto está pegado a la pared. ¿Ya sabés? Sí, ya sé, ya sé qué voy a hacer. ¿A qué vas a hacer? A ver, contanos. Mañana vamos a hablar de Evangelion, pero no del lado de voy a explicar. Eso lo van a hacer otras personas, por ejemplo, hoy a la noche, en este mismo lugar que es Vortrix. Ah, la miércoles. Yo voy a hablar de contenido lateral de Evangelion. Por ahí lo podemos hacer ahí, solo para tener un Eva gigante de fondo. Esto es un portal hacia donde quieras estar. Solo hace falta la voluntad psicológica de uno para creerlo. ¿Sabés qué tenés que hacer? Que vos ahí tipo atrás sea dentro del Eva. O sea, como que vos seas la piloto del Eva. No, ahora dijiste eso y me van a robar la idea. No, no lo escucharon, no lo escucharon. Pero siento que eso puede estar muy bueno. Bueno, me puedo poner en situación de piloto de Eva. Estoy, yo estoy para verlo. Y tal vez cuando tenga que hacer la reseña de esa película que quiero hacer hace 20 años, lo podemos hacer ahí también. Todavía la seguís arrastrando. La sigo arrastrando. Parece jodache. Yo creo que en algún momento suceda esa reseña. Parece jodache. Sí, parece jodada. Bueno, si les parece, retomamos entonces la normalidad del programa mientras Zomiro nos hace de productor desde la playa. Y vamos a hablar un poquito de un videojuego muy importante, una franquicia de videojuegos muy importante. Pero en este caso lo va a hacer el señor Mati Terre, que es nuestro corresponsal. No desde la playa, sino desde los estudios de Vorterix. Sí, y por más de que no quieran la columna de que me estén reclamando el juego y todo eso, estoy muy contento de traer acá esta franquicia. Igual estamos totalmente decepcionados. Ya sé que lo estoy haciendo, o estoy haciendo la columna con malas mentiras alrededor ahí como un... No te vamos a escuchar, o sea, yo ni idea, espero que los oyentes del otro lado, los que hay gente que está en YouTube, que está en el 502 de Flow, que está en Twitch, que está en la 97.1, te estén escuchando, nosotros no. Claro, si querías que te respondiera vos, no, la columna está buenísima igual, no, 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 prefería el juego. La verdad que sí. Pero bueno, para darles un poquito de lástima, decir, esta es ya mi décima segunda columna, o sea, décima primera que hago acá, así que estoy muy contento, nunca me hubiera imaginado a principio de este año que hubiera traído 12 columnas hablando de videojuegos, franquicias o lo que sea acá, así que muy contento. La primera que hice fue The Witcher, The Witcher 3, la publicitaria en InfoA de Malditos Nerds, pero no la traje acá, que de todas maneras no es tan traíble porque la encaré demasiado desde el mapa abierto, o sea, no tanto desde lo que es The Witcher, sino que lo que cambió la industria es el mundo abierto. Entonces me parece que tendría que darle otro enfoque para traerlo acá y que sea más divertido de escuchar. Pero bueno, sí, hoy vamos a hablar de Resident Evil, una de las sagas, una de las franquicias más importantes y más trascendentales. Creo que todo el mundo ya la conoce y se ganó como su renombre. Y algo que también me pareció muy divertido cada vez que encargo estas columnas, es como pensar ese lado de, bueno, con juegos o franquicias tan grandes, qué lado, qué aspecto, qué se puede decir o qué se puede, de dónde lo podés agarrar para que no sea primero un ensayo de tres horas, no sea aburrido, y también para ir a lo puntual, a lo que uno quiere decir o a demostrar. No sé, por ejemplo, cuando hablamos de GTA, que quise hablar de GTA, traje el San Andreas como, bueno, es la estructura general que se fue evolucionando, cada uno fue agarrando. Con Resident Evil la tenía más complicada porque había como varios aspectos que me gustaba tocar que cambiaron la industria de los videojuegos y no me determinaba de definir cuál. Entonces dije, bueno, voy a agarrar tres momentos, tres situaciones a lo largo de toda la franquicia de Resident Evil que para mí marcaron como un antes y un después en la industria. Entrando al primero, me parece que el más obvio es el lanzamiento de Resident Evil original, de 1996, título que cambió por completo la industria, título que se lo conoce quizás como, bueno, no el creador del género de survival horror, pero sí el que lo logró popularizar. Muchos se ponen como el Alone in the Dark, como el título que lo logró, por más de que hay varios juegos de los 80 del Atari que ya incluían algunos elementos, incluso el Resident Evil original está basado un poquito en Sweet Home, entonces ya estaba ahí. Pero ahí pasa un poco en general en la industria, no es el único caso Resident Evil, que a veces el creador de un género no es el título que primero sale, sino que termina como haciendo esa explosión. No sé, cuando hablamos de los Battle Royale, quizás el primero fue Day Z, pero lo primero que se tenía a la mente es hablar de PUBG, porque si no hubiera estado PUBG no hubiera salido todo lo que salió después. Resident Evil salió en 1996 y marcó como ese cambio de rumbo de la industria de lo que los survival horror tenían que ser, y me parece que lo logró de una manera, y uno de sus principales aspectos, más allá de lo jugable, que fue, bueno, esto de ambientes tensos, la idea de mapas realizados y que el personaje se mueva ahí, lo que estamos viendo en pantalla justo en este momento, la puerta abriéndose me parece que es algo icónico en general de la industria y de todo, terminaba cambiando no solamente por esto, sino también por el universo que fue generando y por el amor propio que generó la comunidad, que muy rápidamente fue entrando en personajes, en historias, incluso dándole más profundidad a una historia que quizás no tenía tanta profundidad, pero es eso que agarra que ya se hace propio el personaje y lo querés expandir para un montonazo de lado, porque tenía como estos secretitos y cuestiones así, de hecho, en Argentina Resident Evil es como muy fuerte, y también ahí hay mucho también de la Playstation y de la piratería, y la Play 2 con Resident Evil 4 fue como, o sea, Play 1 y Play 2 fueron como estandartes de lo que fue Nemesis, o sea, Resident Evil 3 Nemesis, y Resident Evil 4, si bien el 2 a mí me encanta, pero creo que los dos más fuertes fueron el 3 y el 4 en esta región. Exactamente, sí, 100%, que bueno, de hecho, el punto este trascendental es que, bueno, arrancó esta saga y fue como evolucionando en los primeros años con Resident Evil 2 y Resident Evil 3, por más de que la estructura seguía siendo similar y salieron de muy poca diferencia de años, lograron muchos cambios, Resident Evil 2 plantándote, bueno, dos historias diferentes, el 3 con la idea de Nemesis, un personaje que te siga, para hacer una idea también, el primer título salió en 1996, en 2002 ya teníamos la primera película de Mila Djokovic, que inició como una saga muy larga, yo la banco, por más de que no sean buenas películas, yo la pasaba muy bien siempre en el cine. Entrás, o sea, hay un momento donde vos soltás un algo y te metés en la narrativa de las películas de Resident Evil. La escena de la iglesia y la escena del desierto, que abren el bodegón y salen 400 millones, que es imposible que esa cantidad de zombies haya estado adentro, son dos momentos que me los acuerdo de principio a fin, enteros, enteros, y no los habré visto tantas veces, son icónicas, Resident Evil logró eso, logró tocar el corazón, logró hacer personajes y momentos con lo bueno y con lo malo, totalmente hilarantes, pero también la lógica esta de que en esa época no era tan habitual que un videojuego llegue al cine tan rápidamente, era más, de hecho, Playstation 1 y Playstation 2 era más factible encontrar películas en los juegos, tipo, no sé, salía la era del hielo y tenías el juego de la era del hielo en Playstation 2, que sea al revés. Entonces, más allá de películas buenas, películas malas, Resident Evil hizo eso, ¿no? Logró tocar una comunidad como pocos videojuegos, como pocas franquicias hicieron hasta ese momento, entonces me embarqué que el lanzamiento del título original y que lo siguió los siguientes del 1, el 2 y el 3, y el código Verónica capaz que también, lograron crear como ese fandom. Así que ese es el primer momento que elegí como, bueno, el primer punto de... Disrupción. De quiebre, de disruptivo, totalmente. Y el segundo, que antes de entrar, quiero mencionar a Shinji Mikami, que es el director del primer juego y el creador de toda la saga. ¡Qué hombre! Porque hay algo interesante que está copado para hablar y lo voy a enlazar con el segundo, y es que él fue el director del primer juego, el creador, y algo que suele pasar, y que de hecho hemos hablado acá, es que cuando la rompe alguien en Japón, se le suele dar un cargo mayor en la compañía, ¿no? Él dirigió el primer Resident Evil 1, pero después no volvió a dirigir ninguno de los juegos, hasta el 4. ¿Por qué? Porque lo ascendieron a productor y terminaba más desde un lado, más de arriba, más de jefe, porque era algo que se lo tomaba, ¿no? Como el desarrollador o el director creativo, era como un eslabón más para escalar en la cadena de mando, en la cadena de oficina de empresarial. Entonces me parecía como algo interesante ese punto de que, bueno, Shinji Mikami es el director del 1. Obviamente creó la franquicia y obviamente como productor siguió estando arriba de los demás, ¿no? Pero desde otro enfoque. ¿Por qué digo esto? Porque después del código de Verona, Resident Evil empezó a tener como decaídas, a los juegos no le empezó a vender tan bien. De hecho, el Zero vendió bastante poco. Y encontré en 2013 una entrevista que le hicieron a Shinji Mikami donde hablaba del Resident Evil Remake, del original, que salió en 2002, que a él lo traumó muchísimo. Lo traumó muchísimo. De hecho, dijo a niveles que los jugadores no se imaginan, las pocas ventas que tuvo ese juego. O sea, el Resident Evil Remake original, que de hecho dicen que está muy bueno. Pero bueno, ya no vendía. ¿Por qué? Porque obviamente cuando empezás a... cuando explota algo y te empiezas a hacer salir un montonazo de juegos, o sea, aparte Resident Evil tiene un montonazo de spin-offs y un montonazo de lanzamientos, bueno, se empieza a agotar un poquito, ¿no? La tecnología también avanza. Y además fue un momento donde los survival horror empezaron a perder un montón de poder y de intención dentro de la industria. Dejaron de ser algo relevante. Empezaron a tener como menos fuerza en lo que tiene que ver con la competencia. Y también a Resident Evil le pasó algo que fue la pegó en el exterior. Porque los survival horror en Japón eran muy exitosos. Vamos al caso de Parasite Eve, vamos al caso de Dino Crisis. O sea, son juegos que eventualmente a Dino Crisis también le fue bien en el exterior. Pero eran juegos difíciles de abordar. Resident Evil era de los más amenos dentro de los survival horror, de los más entendibles. Dino Crisis al día de hoy hay una tarjeta que nunca la encontré y la encontré a los 30 años jugándolo en stream. Y aparte estaba sumamente basado en todo lo que es George Romero y todo ese cine, digamos, de zombies que le ha pegado mucho en Hollywood. Claro, entonces a Resident Evil lo acompañó el boom de los zombies. Sí. Y también lo acompañó un survival horror mucho más cercano al mundo de Occidente que le permitió salir. Porque Parasite Eve es un juegazo. En Japón es básicamente hablar del Espíritu Santo está Parasite Eve ahí y acá y acá es cinco gatos locos que lo conocemos. Exactamente. Y le pasó mucho eso. Pero bueno, el tema es que cuando también una franquicia como un survival horror se vuelve tan popular y empezaron a perder fuerza y ya no tiene tanto sentido, se vira a la acción y por eso toman ese camino también. Pero los remakes o los spin-offs trataban de mantener la idea del survival horror igual y flaqueando también con un problema que era la historia. La narrativa de Resident Evil tiene una cantidad de plot holes y de problemas y de cosas que le han costado a ellos también saber cómo vendérselo el mercado. Exactamente. Sí, porque aparte se va como complejizando la zona y es como que ya no sabes bien para dónde va el rumbo y eso, al sacar tantos spin-offs, tantas cosas, de dónde va, esto salvazo primero, esto pasó después, después empieza como a haber un evidente sobreproducción de cosas. Pero bueno, con estos fracasos de ventas es donde Shin Shinigami dijo bueno, hay que cambiar el enfoque, hay que volcarnos más a la acción, hay que buscar nuevos rumbos, nuevos horizontes y vuelve a la dirección de lo que era Resident Evil 4 que también voy a hacer un punto aparte antes de entrar a por qué Resident Evil 4 cambió lo que es la industria. Es que Resident Evil 4 tuvo una producción tortuosa. Cuatro directores pasaron a lo largo del título y es increíble porque muchas de las cosas yo no me las recordaba pero bueno, el primer director de Resident Evil 4 fue Hideki Hamika que terminó siendo que él que se fue, se pasó de rosca con el tema de la acción y lo convirtió en un hack al slash dijo bueno, Resident Evil ¿qué es lo que falta? Una espada y en un primer momento Shinji le dijo sí, dale, mandale para adelante y cuando se dio cuenta de que che, tal vez esto es un error. Esto capaz, nos vimos demasiado, o sea, ya nos estaban puteando de que eran muy tradicionales. Ya estaba la producción muy avanzada entonces Capcom le dio el visto bueno y decía bueno, seguí trabajando lo por tu lado, le hizo un par de retoques y terminó siendo Devil May Cry entonces la importancia de Resident Evil también es que si no hubiera pasado el desarrollo del primer director de Resident Evil 4 no existiría Devil May Cry y de hecho cuando se va él de la dirección al año sale el juego o sea, estaba muy avanzado lo que era y bueno, ahí lo que era el primer Dante con Leon Kennedy tienen como ciertos parecidos en un montón de situaciones gracias a Dios se tomó la decisión de que el Devil May Cry no sea Resident Evil 4 porque hubiera sido rarísimo rarísimo. Homero Chavín ¿qué tiene usted para decir al respecto? lo veo con ganas de opinar Sí, quería opinar que estamos en presencia de tal vez el personaje más fachero de la historia de los videojuegos Leon Kennedy Leon Scott Kennedy con particularmente con esa camisa de cuero Chaqueta perdón, es verdad, chaqueta de cuero con la chaqueta de cuero con el cordero y acá Guaramán ¿no estabas de día hace un rato? ¿Dónde estás boludo? Es que acá el tiempo pasa distinto es peo cuando viajas el tiempo pasa distinto bueno, acá pasa más rápido es que es feo eso que cuando te vas de vacaciones pasa más rápido ¿sabes qué? pero porque la pasas bien se escuchan mucho las horas el movimiento del viento pero la palmera la veo un poco dura no sé ahí si es de qué suerte que solo a la palmera por suerte estuvo bien estuvo rápido estuvo bien para usted Leon Kennedy ¿es un twink o es un quehombre? no, es un quehombre total cero twink chicos ¿qué es lo que tiene de twink? es tremendo twink ¿pero qué es lo que tiene de twink? y tiene todo el pelo es un emo primero para empezar es un emo pero el pelo después es un terrible chad no, es un terrible chad bastante emo sí, es un chad es un chad él es un chad es terrible chad es así no, no, a ver vamos a ver flaco, estoy en vivo ¿le podés? bueno, por lo menos no pasó por adelante de la cámara bueno, ahí no molesta mucho para mí es terrible chad terrible chad chabón es un twink la chaqueta de cuero el corte de pelo el oemo es un twink pero por su pelo lacio y hermoso y brilloso y que se nota que usa productos de primera calidad sin maltrato animal la verdad es que es un... la pregunta es ¿le pega una piña a una piedra? no eso lo hace solamente Chris Redfield y la rompe la piedra a la mitad sí ¿qué hombre? twink listo no me cae bien Chris acá entre nosotros pero es un pardo a ver Chris es un milico de aquellos pero ahora ahora es re milico pero ahora ya no ahora ya no ahora se dio vuelta león tiene calle rompe una piedra con la obra león tiene calle rompe una piedra con una piña ¿qué me importa? león tiene calle el tipo tiene calle y va solo y no tiene chaleco ni nada no tiene entrenamiento tiene su chaqueta con la que sale a tomar algo buscálo en vivo buscálo en vivo Mati ¿qué está haciendo? que busque un fondo en vivo yo me presto a estas cosas sí yo me presto pero me gusta que salgan bien ¿escuchaste? no mentira no mentira no amenazas a nuestro mejor operador de video actualmente lo trato muy mal a veces es verdad qué feo eso perdón Mati continuamos con tu columna te pido mil disculpas ah no todo muy divertido pero si el lío no tiene calle estoy totalmente de acuerdo el lío no tiene calle ¿qué dice? en su primer día de trabajo tiene un montón de zombies en la cara primer día de trabajo pero él no sabía de los zombies tampoco tiene calle tiene noche noche puede ser que sí noche puede ser que sí lo demás no sé pero bueno Resident Evil 4 como vimos recién o sea Leon Kennedy ya es una figura emblemática o sea ya no podemos poder hablar y analizar de él y estando un rato largo con eso pero bueno volviendo a lo que era la producción de Resident Evil 4 se empezó a hacer en 1998 cuando salió el Resident Evil 2 o sea no había salido Resident Evil 3 y ya estaban dando vueltas en lo que iba a ser 4 y bueno hubieron como 4 versiones y de hecho traje 2 porque una se desconoce y la otra terminó siendo lo que fue Devil May Cry cuando quiera pongamos el paño de Tokyo Game Shop 2002 porque pasó por muchas fases totalmente diferentes de lo que terminó siendo el Resident Evil 4 que hoy conocemos esto se presentó en la Tokyo Game Shop de 2002 que no muestra mucho pero era una idea mucha más centrada en el terror y mucho más centrada en otros aspectos de lo que terminó siendo algo más Silent Hill por así decirlo la armadura fantasma está acá exactamente está la armadura fantasma y un montón de cosas y aparte tira como si toda una cinemática media playera todo iba a pasar dentro de un castillo que de hecho se terminaron viendo easter eggs después en lo que fue la remake de Resident Evil 4 y cositas así y esto fue en 2002 si quieren pasemos a la siguiente que es donde más información hay Resident Evil 3.5 de 2003 la otra versión que básicamente era Leon Kennedy que lo infectaba algo una niebla y lo terminaba volviendo paranoico y era él viendo fantasmas y acá sí si dejamos que avance un poquitito vamos a ver como gameplay de lo que se esperaba y ya vemos un Leon Kennedy mucho más cercano del que vimos con la cámara más convencional del Resident Evil del tradicional pero que estaba muy enfocado en el terror y en lo fantasmagórico en cosas mucho más diferentes de lo que hoy tenemos como Resident Evil que igual esto me pareció hermoso es increíble y además era un poquito también para los acá se cae un poco el DNI pero también para como lo mencionaste con Alone in the Dark era un poco Alone in the Dark el tema también de la linterna y los escenarios de la mansión y además era un poco Alone in the Dark en Unheimer y fue mucha gente como yo y dijimos sí y después fue como está buenísimo pero no era lo que yo quería pero está buenísimo igual así que es como estoy feliz o estoy enojada un poquito de todo siento todo pero bueno ahí ya vemos al Leon Kennedy más cercano sí con un ambiente totalmente diferente y con puntualmente lo de la cámara como un aspecto más conocido a lo que ya sabíamos mucho más centrado a esto igual era raro ya el concepto de que aparezcan fantasmas está bien que Resident Evil tenga la narrativa complicada hoy en día eso ya no es una discusión después de lo que fue obviamente 7 y Village ya hemos aceptado hemos aceptado que todo es Resident Evil bueno ojalá ojalá en algún momento salga y tengamos el juego fantasmagórico pero bueno podemos decir por ahí esto fue en el 2003 tengan en cuenta que el juego salió finalmente en el 2005 o sea estábamos muy cerca y era muy diferente y ahí es donde Shinji Mikami dice bueno me voy a encargar yo loco la verdad ¿saben qué? cuatro directores no sirven para nada no voy a tener que volver y poner la posta ya porque esto es un desastre el tipo entró entró a las oficinas y dijo son todos una manga de inútiles están todos despedidos vamos a hacer las cosas y ahí se puso como fuera el primer juego a cambiar cositas y a decir bueno basta hay que vender hay que vender y dijo bueno primero el combate después nada y después terror o sea esas eran como las prioridades primero acción después nada y después el terror bueno es verdad lo dicen en el chat es muy Evil Within este trailer y es verdad después se ve que Shinji dijo esa idea no estaba tan mal algo hay es que la idea tampoco está mal el otro terminó siendo The End of Cry o sea que la idea mal no estaba capaz no era el contexto ideal pero bueno recién en el cuadro terminó saliendo al mercado y terminó convirtiéndose en uno de los mejores juegos de la historia porque puso en lo que todos sabemos la cámara atrás del hombro y de manera fija atrás del personaje algo que terminó cambiando la industria creo que si la columna se llama juego que cambiaba la industria este es el punto que cambió todo que todo juego que sale hoy de tercera persona tiene esa misma cámara hasta el día de hoy no se logró superar no se encontró una mejor manera todos los títulos de Last of Us lo que se te ocurra es utilizan esta cámara que se inauguró en el 2005 con Resident Evil 4 con Shinji Mikami diciendo bueno vamos a cambiar ahí es tan necesario ver todo el personaje y que se mueva de manera diferente que se aleje la cámara no centremos en la acción que se se vea de una manera diferente eso terminó revolucionando todo más allá de que es un juego emblemático es un juego que funciona muy bien que mantenía la esencia de Resident Evil y eso es algo que los fanáticos celebraron por más de que también hubo la parte de que los que querían seguir viendo el juego original de todas maneras terminó siendo un éxito en ventas así que me parece que la terminó sacando y algo que me parecía copado es que Shinji Mikami en el Resident Evil 1 también usó muchos elementos de títulos como Alondi de Dark como otras cosas como que combinó elementos y Resident Evil 4 volvió a hacer esa obra de Marvel ahí es donde se ve capaz la mano del director de decir bueno vamos a empezar a unir estos aspectos y a cambiar algo y terminó cambiando la industria para siempre y para mí uno de los mejores juegos también de la historia comparto en eso ganando la generación aparte cómo se ve y todo y me parece increíble cómo pasó del 2003 a lo que vimos recién a lo que terminó siendo y nada un juego emblemático que acá sí terminó marcando terminó siendo eso de bueno Playstation esto es lo que queremos jugar esto es el comienzo con el pueblo todo el mundo se lo debe acordar después al día de hoy decimos bueno capaz que España no está tan bien representada y otras cosas pero el detrás de Team Bécil un montonazo de situaciones terminaron marcando y llegando al corazón de todos me parece que este es como el hito trascendental de Resident Evil fue lo que logró Resident Evil 4 me parece muy correcta la apreciación y además qué difícil que fue pasar a una acción algo tan clásico como el survival horror de algo tan de nicho y pasar un juego de acción y que los fans lo quieran y que las personas que nunca habían jugado en Resident Evil hayan jugado Resident Evil 4 y dijeron se metieron en la franquicia y ahí se quedaron entonces me parece de las franquicias y las sagas que más ha sabido variar en el tiempo yo creo que Resident Evil es la que mejor se logró adaptar teniendo un 5 muy falopa con un modo cooperativo apuntado 100% a la acción a dispararle a gente básicamente era matemos africanos Resident Evil 5 es el juego que más veces pase en mi vida es que es un juego es muy entretenido es un juego entretenido que no lo tenés que pensar es un título para no pensar y después sale y dijeron bueno vamos a volver a los orígenes con Resident Evil 6 les va pésimo 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 uno de los peores títulos habidos y por habernos solamente en Resident Evil sino en el mundo y dijeron bueno vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer mejor cambiar exactamente y ahí entramos en todo lo que fue la fase de 7 y 8 y la verdad que nada yo estoy muy contenta yo me costó subirme el barco de 7 y 8 y me recontraresubí eventualmente y entendí muy bien por qué estaban haciendo eso bueno ahí estaba como el punto de bueno esto fue el Resident Evil como el 4 el segundo punto aspecto fuerte de lo que cambió la industria de los videojuegos y el tercero iba a ir para ese lado y me preocupa que lo hayas mencionado así porque en un momento tuve la discusión bueno obviamente pasó exactamente lo mismo salió Resident Evil 4 fue un éxito claramente igualmente vendieron bien el 5 sobre todo vendió increíblemente el 6 para mí sí es malo al 5 yo le tengo mucho cariño por eso porque era me juntaba con un amigo y era desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana o sea todo lo es lo pasé 6, 7 veces todas fueron en una noche de último no lo pienso o sea pensarlo como Resident Evil pensarlo como un juego de acción como quieras pero es un juego que le fue bien a nivel ventas y demás la crítica qué sé yo divertido hombre Chavino usted tenía algo para decirme sí el 5 era el que tenías varias historias ¿no? que jugabas con no el 6 ¿no le gustó? no a mí me entretuvo pero no comparaba al 5 quería aportar qué lindo qué lindo fondo ¿dónde estás? ¿no estás en la playa? no pero me viene para el sur porque está más lindo más fresquito como bueno en los aviones ¿notaste que acá se mueve el agua pero no hay sonido de agua? claro está como rara la física está muy tranqui está muy tranqui es como que el espacio-tiempo y las leyes de la física no funcionan en los lugares ustedes no lo ven pero ahí atrás de la cámara tengo mi carpa tengo mi asadito que se está haciendo estamos tranquilos tengo ya mi matecito y lo que quería decir era un aporte de acá del chat de Nico Ditti que dice que el remake de Resident Evil 4 lo pueden encontrar por 20 dólares en la Play 5 Store ah está en oferta justo y está en oferta lo cual me hizo replantearme a mí las ganas de jugar lo que tengo está muy bien 20 dólares es muy barato va a ser ese fue gardo así que lo jugaré o ya que el sábado es el cumpleaños de Homero Chavín todos en el chat van al une con 12 punto mp donan plata es un montón me compro yo el juego y le compramos un Homero no, no, no es un montón no permitiría no permitiría que suceda pásame plata necesito guita eso si quieren sí pero no y le compramos todos un juego Homero sí ponemosle un jueguito Homero sí yo estoy igual está viajando por todo el mundo plata tiene bueno multimillonario pero bueno qué sé yo mejor que nosotros está aportamos para tu mudanza Romero sí eso en algún momento vamos a tener que aportar un plazo me tienen que dar trabajo para pagar el año que viene el alquiler chicos o te hacemos de flete sí me viene bien necesito un flete para los gatos así que necesito un flete para las consolas y los gatos diciembre de colectas diciembre de colectas uy se rompe todo diciembre de pagar lo que Homero Chavín acaba de romper así que ahí se fue la plata de Resident Evil 4 ay bueno espero que Germán no esté viendo el programa en este momento no se entere que hayas roto nada que va a estar viendo es verdad totalmente señor sí ya lo último que concierro tuve como esa discusión de bueno dónde planteo el tercer punto donde Resident Evil cambia la historia y en un momento dije bueno en el 7 volviendo a la primera persona siendo como va volviendo innovando y yendo por esos lugares pero en otro momento dije no porque capaz eso le corresponde más a Silent Hill PT por más de que no haya salido o sea por más de que fue toda una revolución para la franquicia pasar a la primera persona en cuántos elementos en cuanto cambio de la industria yo dije no sé si cambió fue como un nuevo enfoque o por lo menos cambió a Resident Evil no a la industria en general entonces dije está al otro lado para mí el tercer punto que quería remarcar y es en los remakes y en cómo hacer los remakes porque cuando anunciaron el Resident Evil 2 remake todos dijimos no qué van a hacer qué va a pasar qué sucederá con esto y cuando terminó saliendo y convirtiéndose en uno de los mejores lanzamientos del último tiempo dijimos ah ok los remakes así están buenos y no se acuerdan hace unos pares de años cuando miramos mal a los remakes porque no estaban tan bien hechos porque no costaba porque no encontraban un enfoque porque no le encontrábamos sentido y lo que logró Resident Evil lo que logró Capcom es decir che me empiezo a entusiasmar cada vez que sale un remake de Resident Evil y cada vez cuando un año después terminó saliendo Final Fantasy 7 remake también terminó como abriendo esa ola y esa catarata de bueno che las remakes también pueden contar una historia pueden hacer algo diferente ya sea que lo hacen uno por uno ya sea que innovan en algún aspecto tienen algo para mostrar hoy en día siento que si hoy tenemos como nominado en los GTA Games a remakes de los últimos años tiene un poquito que ver por Capcom diciendo che bueno esta es una manera interesante y revolucionaria de hacer remakes que celebramos y que tiene algo que aportar a la industria me parece que ahí es donde está el enfoque y donde quise poner bueno ese es el tercer punto me adhiero en cada palabra que dijiste Mati Terre itself bueno el jueves traigo el juego mira Mati no Mati déjalos 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 que se arruinen en sus ganas de jugarlo no haceme caso la gente que está en la playa y en lugares donde hay corrientes marítimas envidia envidia total es lo que veo desde acá y mirá que estoy lejos no estás y bueno chicos a la noche hay que relajar hay que relajar ¿te fuiste un barcito? me vine a tomar algo el after no este es el pre ah bueno recién arranca esto recién comienza esto está recién arrancando ¿dónde vas a ir esta noche? estoy viviendo estoy viviendo porque ahora me vine para el norte del país y alguna que otra peña para bailar una buena cumbia hay bastantes así que vamos a ver empanada, vino y chacarera empanada, vino y chacarera no sé pero folclore seguro pero folclore seguro folclore y cumbia seguro muy bien muy bien me gustan las salidas con número 8 bien a todo ritmo marreta frappe te dicen a todo ritmo eso parece el burgón de bariloche te dicen no 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 es un bar no estoy en Pumbamarca es un bar de Pumbamarca ah mirá viste por todo el país en esta última media hora y aparte con el país hermoso que tenemos es una excusa perfecta aprovechar y viajar ¿quién diría que esto era un PNT de una agencia de turismo? nunca nadie lo sabría escuchame si esto era una agencia de turismo acabo de tirar una gran idea pero increíble acabo de tirar una de las mejores ideas que debo haber tenido en vivo querés visitar todos los lugares que acabás de ver querés hacer como Omi y visitar todos los lugares al mismo tiempo no entramos todo como caballo por el amor de Dios necesito que una agencia de turismo nos ponga guita en dos semanas se olvidaron que esto sucedió lo hacemos de nuevo y listo cuando quieran agencias de turismo si que me regalen un viaje a algún lado no tengo vacaciones hace 40 años está bien auspícienme estoy quien sos Romina no importa auspíciennos pipis nos vamos a ver un temita de una tanda y después seguimos con el final de Melchor Norsi y veremos si Homero Chavín sigue de vacaciones en algún lugar o no o no con el pañal 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 ¡Gracias!